Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Yo soy Carlos Vallejo del canal de Tinochel Spanish y el día de hoy les voy a enseñar 6 métodos para que puedan arreglar su dispositivo si se queda en la manzana de Apple. Así que quédense cómodos y continuamos. Vamos a mantener presionado el botón de encendido y apagado, pulsamos el botón de volumen arriba luego el botón de volumen abajo, seguimos manteniendo presionado el botón de power, el botón de encendido y apagado hasta que el dispositivo se reinicie. Esta secuencia aplicaría para iPhone 10, 11 e incluso 12 y de esta manera forzamos el reinicio, muy fácil y muy sencillo. Para entrar y salir en el modo recuperación de manera manual, debemos de tener conectado nuestro iPhone a la computadora con el cable. Luego vamos a presionar una secuencia de botones, el botón de encendido y apagado, presionamos el botón de volumen arriba, volumen abajo manteniendo todavía presionado el botón de power. De esta manera el dispositivo se va a reiniciar, pero como tiene el cable conectado, va a colocarse en el modo recuperación y de esta manera vamos a poder restaurarlo con cualquier otro software, sea nuestro, iTunes, etc. Para salirnos, tenemos que presionar el botón de volumen abajo, al mismo tiempo el botón de encendido y apagado hasta que se reinicie y ya automáticamente salimos de manera manual del modo recuperación. Para reparar el sistema operativo mantenemos presionado el botón de power, pulsamos volumen arriba, volumen abajo manteniendo todavía presionado el botón de power para colocarlo en el modo recuperación, así como hicimos en el caso anterior. Recuerden que es importante esperar a que se reinicie para que se coloque en el modo recuperación, debemos de tenerlo conectado porque vamos a utilizar nuestra herramienta Raybook. Con la licencia activa vamos a darle donde dice reparar el sistema operativo y luego le damos clic en reparar. Aquí nos va a encontrar la versión más reciente, la vamos a descargar y ya tenemos que esperar a que la descarga finalice para poder reparar el sistema operativo. La ventaja de esta reparación es que como no es el modo avanzado, nos va a permitir mantener la información en nuestro iPhone sin perderla. Entonces, luego de descargarla le damos a reparar y simplemente esperamos a que el programa haga lo suyo, de que Raybook Pro en este caso se encargue de hacer la reparación correspondiente y ya una vez hecha vamos a mantener los archivos en nuestro dispositivo. Así que recuerden visitar la descripción del video para más información de nuestro software. Para reparar el iPhone con iTunes presionamos el botón de encendido y apagado, volumen arriba, volumen abajo, así como en el caso anterior para ponerlo en modo recuperación. Es lo primero que tenemos que hacer, recuerden que esta secuencia de botones está disponible en el iPhone 10 y versiones superiores, modelos como iPhone 11, iPhone 12, para que lo tengan en cuenta porque no cuentan con el botón de Home. Ahora, una vez que el dispositivo sea detectado por iTunes, nosotros tenemos que darle clic en actualizar para descargar la última versión. Al darle clic en actualizar, pues vamos a mantener la información en nuestro dispositivo después de que el sistema sea reparado. Si le damos clic en restaurar, por el contrario, vamos a actualizar el sistema operativo, pero vamos a perder la información. Entonces es importante tenerlo en cuenta y siempre es recomendable, sea cual sea el caso, tener una copia de seguridad previamente hecha. Esperamos a que se reinicie y listo, vamos a tener nuestra información. Ahora les voy a enseñar a colocarlo en el modo DFU. Esta es la última alternativa que tienen que probar si las anteriores no les funcionan. Mantenemos presionado el botón de Power, volumen arriba, volumen abajo, hasta que la pantalla se apague completamente. Cuando la manzana desaparezca, la manzana de Apple, vamos ahora a presionar el botón de Volumen abajo, manteniendo presionado el botón de Power al mismo tiempo, por unos segundos. Ya después soltamos el botón de Power. Mantenemos todavía presionado el botón de Volumen abajo, hasta que nuestra computadora, hasta que iTunes, lo detecte en el modo DFU o en el modo recuperación. Una vez que nos aparece este mensaje, solamente vamos a tener la posibilidad de restaurarlo. Es decir, que vamos a actualizar la versión, pero al mismo tiempo vamos a perder toda la información. Le damos a restaurar, descargamos la versión correspondiente en caso de no tenerla. Y ya simplemente toca esperar a que iTunes restaure el dispositivo. Así que bueno, simplemente esperamos y de esta manera nosotros, pues sí, vamos a solucionar el problema de la manzana de Apple, pero al mismo tiempo lo vamos a restaurar de fábrica. Muy sencillo, muy simple, pero bastante útil como última alternativa. Si nada funcionó, entren a la página del soporte técnico de Apple y soliciten una cita para, en este caso, tener el soporte técnico de su dispositivo sin cuentan con la garantía. Ciertas condiciones se aplican y depende de la localidad, pero es una alternativa adicional. Gracias a todos. Gracias por ver el video.